Se plantearon tres ofertas en realidad que se va a avanzar, dos en tecnicaturas superiores y otra oferta, en realidad una oferta de FP que se va a multiplicar en función de algún convenio que nos estaba proponiendo el municipio. Así que como primer punto tenemos la educación superior, dos nuevas ofertas que vamos a avanzar en la municipalidad. La oferta de educación superior que vamos a tener acá en Río Turbio, una tiene que ver con una impronta muy fuerte con el empleado municipal que es un técnico superior en gestión y administración de políticas públicas. Es nueva, lo estamos avanzando en todas las localidades y particularmente desde la gobernadora uno que nos pide es que avancemos con las municipalidades porque entiende que gran parte de las localidades el empleado municipal tiene que acceder a esta oferta y poder tecnificarse, valga la redundancia, para poder mejorar la calidad en este caso del ciudadano que se necesita. O sea, tanto los empleados municipales como la administración provincial que tengamos en la localidad. Se fijan muy bien, muy positivo, la verdad que hay una nueva oferta que va a estar publicada en la página en lo que es, por ahí lo estaban recién mencionando en los medios, técnica.educacion.santacruz.com.ar La nueva oferta está pensada con respecto a la demanda del sector socioproductivo, hay nuevas ofertas con respecto a FP, por ejemplo particularmente se relanza la oferta de gasista y de cuidador de primera infancia, se mantiene otras que teníamos años anteriores, pero particularmente con el municipio lo que vamos a avanzar es un convenio que tiene que ver con el envejecimiento de algún espacio público y para eso implica la intervención del centro de formación. Nosotros vamos a avanzar particularmente por un lado lo que es la parte eléctrica, lo que sería la electricidad, la iluminación, vamos a avanzar en algunas cuestiones de comunicación para poder avanzar, lo que es el área de soldadura, la herrería, vamos a avanzar por ahí en lo macro, pero por supuesto después va a seguir algo más fino por ahí con respecto a algunas cuestiones, pero la idea nuestra es poder avanzar en este lado, la cartelería también es importante, el braille que se va a desarrollar también con las nuevas tecnologías, por eso hablaba también de lo que es la empresa 3D, que el centro de formación ya ha avanzado acá en la localidad y necesitamos darle un empuje y es un pedido también importante en el municipio para que podamos visualizar y que tenga un impacto directo sobre la comunidad. Sobre los primeros días de diciembre ya en otro ámbito y en otra localidad, el 28 de noviembre presentó un pedido al gobierno de la provincia de Santa Cruz de instalar en esta localidad una escuela técnica. Sí, sí, nos llegó la verdad que una iniciativa muy importante también del intendente, nos llegó el proyecto, hicimos las modificaciones desde la dirección de escuelas técnicas del Consejo Provincial de Educación, un conjunto con la arquitectura, nos ha enviado el proyecto LIDU, en este caso hicimos todas las modificaciones, las adaptaciones necesarias para que se pueda cumplir, desde el punto de vista de lo que sería la infraestructura, en este caso nosotros vamos a ir a trabajar a la municipalidad también para poder avanzar en esta agenda, lo que sí podemos contar es que ya el proyecto está modificado y adaptado a las necesidades de una nueva escuela técnica para que se pueda ejecutar. La escuela va a ser muy parecida a lo que es una escuela técnica, no va a tener cambios, o sea, hay años, todos los mismos requisitos, lo que ahí sí va a tener un plus, lo que estamos contando, lo que recién nos decía en la radio, una mirada desde el punto de vista de la universidad donde va a haber un acompañamiento y donde vamos a poder, en este caso, poder avanzar con algunas cuestiones didácticas que a nosotros nos parece que nos puede dar en este caso particularmente la universidad. Gracias. 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 Gracias.